Muy buenos días. Le damos la bienvenida al acto de colación, un homenaje del Colegio Universitario IES a sus egresados y egresadas 2020. Frente a la actual circunstancia de emergencia sanitaria por la pandemia generada por el COVID-19 que nos atraviesa y la imposibilidad de convocar a la comunidad académica para celebrar presencialmente este acto, el Colegio Universitario IES da lugar a este espacio de encuentro en un entorno virtual con el firme deseo de celebrar los logros alcanzados. Este acto académico está siendo transmitido vía streaming y por nuestro canal oficial de YouTube. Por su parte, los dictumas que representan la culminación de los estudios de nivel superior podrán ser retirados a partir del día 25 de noviembre en la biblioteca de la sede de IES de RON 265 los días lunes, miércoles y viernes de 10 y 30 a 14 y 30 horas. Hoy, viernes 20 de noviembre, en este acto académico turno mañana, distinguiremos a los egresados y egresados y egresadas de las carreras de comercio internacional, marketing, gestión contable y financiera, logística, recursos humanos, turismo, gestión ambiental y relaciones públicas e institucionales. Preside este acto desde el edificio de nuestra institución el señor director general del Colegio Universitario IES, licenciado José Alberto Rabat, la señora directora académica, profesora María Fernanda Zin, la señora vice directora de la creatividad e innovación, licenciada María Braganza y el señor secretario académico, administrador Cristian Fabián Roldán. Nos acompañan en el recinto virtual de más autoridades de la institución y de diversos organismos públicos y privados de la provincia de Córdoba. El Colegio Universitario IES cuenta con más de 10.000 egresados a lo largo de sus 38 años de historia. Actualmente cuenta con 3.500 alumnos en tres modalidades de estudio, junto a una comunidad educativa integrada por 300 docentes y personal de apoyo. En más de 30 años de trayectoria trabajamos junto a nuestra comunidad dando testimonio de innovación y exigencia, proponiendo una formación integral basada en la seriedad académica y en las aplicaciones prácticas de cada herramienta enseñada. Esto convierte al Colegio Universitario IES en la institución de educación superior terciaria más grande del país. A los 20 días del mes de noviembre 2020 damos comienzos al acto de colación. Un momento compartido que propone el Colegio Universitario IES a sus egresados, egresadas y familiares. Cumplidos los requisitos que fija la dirección de institutos privados de enseñanza del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, celebramos el 36º acto de colación del Colegio Universitario IES, con egresados y egresadas de las tres modalidades de estudio, presencial, semipresencial y educación a distancia. Señoras y señores, damos inicio a este acto entonando las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Universitario IES, con egresadas de la provincia de Córdoba, celebramos el Universitario IES, con egresadas de la provincia de Córdoba, celebramos el Universitario IES, con egresadas de la provincia de Córdoba, celebramos el Unido Arturo IES. Universitario IES, con egresadas de la provincia de Córdoba, celebramos el Unido Arturo IES, con egresadas de la provincia de Córdoba, celebramos el periodo de la provincia de Córdoba, celebramos el Docturneuro IES, con egresadas de los Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. ¡Gracias! 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 ...de Rocío Bernard, egresada de la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales, en representación de los egresados y egresadas 2020, como testimonio de la vocación, dedicación y esfuerzo. Buenos días a todos los presentes, a las autoridades, profesores, egresados, familia y amigos. Es un honor para mí ser quien tenga que representar a todos los egresados en este acto de colaboración virtual. Parece que hubiera sido ya cuando tomamos una importante decisión en nuestras vidas. El haber estudiado en el Colegio Universitario IES, porque más allá de ser un lugar de formación y enseñanza, es un lugar que te viene experiencia, y no solo profesional, sino también personal. Porque es más que una institución, es una gran familia. Y por eso, en nombre de todos los egresados, queremos darles las gracias a los personales y a las autoridades de IES. De igual manera, no podemos olvidar de agradecer a nuestros padres y familiares que nos brindaron su apoyo y acompañamiento, como así también a nuestros amigos y a cada persona que de una u otra manera han estado con nosotros durante todo este recorrido. Porque gracias a ustedes, somos los que somos. Porque estamos hechos de fragmentos de aquellas personas con las cuales compartimos la vida. Pero también, hay que agradecernos a nosotros mismos por haber llegado hasta aquí. De todos estos años como estudiante, lo que más nos enriquece y nutre. Que por supuesto, son todos los conocimientos enseñados y adquiridos. Son también esos nervios del primer día de clases. O esos nervios cuando tuvimos que ir a venir los finales. De las salidas a los bares, de las juntadas con los nuevos compañeros. Y hasta los mates compartidos. Que por cierto, muchos de nosotros empezamos a tomar mate gracias a esta hermosa etapa. Y admitamos que era una gran manera de socializar y de ser amigos. Pero más que todos los egresados que hoy están aquí presentes, que estudian la valentía y el aguante. Dependirse de otro país, provincia, ciudad chica o pueblo. Para estudiar en Córdoba y en IES. Con todo lo que eso nos lleva, ustedes se llevan el doble del aprendizaje. En definitiva, lo que quiero decirles con todo esto, es que hoy nos llevamos más que un título. Nos llevamos amigos, colegas, aprendizajes, a infinidades de recuerdos. Pero ya es hora de mostrar lo que somos capaces. De dejar un pedazo de lo que somos en cada persona y en cada institución y organización. Es hora de ayudar y de crear. Les deseo lo mejor para su futuro profesional. Y no se olviden que somos la primera generación de ingresados en recibirnos de manera virtual y de la comodidad de nuestras casas. Muchas gracias y muchos éxitos. Seguidamente, el señor Secretario Académico del Colegio Universitario IES, Administrador Cristian Fabián Roldán, realizará la toma de juramentos a los egresados y egresadas. Son tres las fórmulas previstas para el juramento de práctica profesional. La primera es por Dios, la patria y el honor. La segunda, por la patria y el honor. La tercera, por el honor. Se pronunciará cada una de las tres fórmulas y cada uno de ustedes deberá decir, sí juro por una de ellas, de acuerdo a sus convicciones personales. Por favor, les pedimos que activen sus micrófonos. Por la primera fórmula. Juran, por Dios, la patria y el honor. Desempeñar con responsabilidad y en un todo de acuerdo a lo previsto por la ética profesional, las tareas y funciones a las cuales han sido informados. Por la segunda fórmula. Juran, por la patria y el honor. Desempeñar con responsabilidad y en un todo de acuerdo a lo previsto por la ética profesional, las tareas y funciones para las cuales han sido formados. Juran y juran y juran y juran y juran y juran. Sí, juran y juran. Juran y juran. Sí, juran y juran. Muchas gracias. A continuación, se mencionarán los egresados y egresadas 2020 de cada corte. Además, con el objetivo de distinguir el especial desempeño en el cursado de sus estudios, al finalizar cada carrera, reconoceremos a sus egresados y egresadas con los mejores promedios. Vigésima promoción de técnico superior en comercio internacional. Recibe su título de técnico superior en comercio internacional. Alterio Gonzalo Miguel, Álvarez Genaro Martín, Capdevila Macarena Carolina, Capelo Marianela, Fantino Joaquín, Jebar Sofía, Bachuk Leandro Gustavo, Manías Omar, Monaldi Tomás, Zabaduchi Mildred Magari, Sueldo Nieto Micaela Andrea, Toranzo Virginia Andrea. Felicitaciones a todos los egresados y egresados del Estado. Décima tercera promoción de técnico superior en gestión ambiental. Es técnico superior en gestión ambiental, Péuser Santiago Daniel. Décima tercera promoción de técnico superior en turismo. Reciben su título de técnico superior en turismo, Ávila Páquez Tristán Bautista, Césped Martina, Chávez Martín Gonzalo, Eugenia Agustina Noheri, Ferreira Basiliano Félix, Palacios Franco Daniel, Bacheto Chisela Alitia, Primer promedio. Con 8.37 es primer promedio de la carrera de turismo, Eugenia Agustina Noheri. Felicitaciones egresados y egresadas. Vigésima tercera promoción de analista de mercado y estrategias de comercialización. Presenta su director, Administrador Víctor Mazola. Buen día a todos. Reciben su título de analista de mercado y estrategia de comercialización. Mauro del Fabro. Lorenzo Recarro. Federico Miguel Estanciero. José Claudio Jiménez. Micaela Bedén Guaró. Agustín Germán Herencia. Marisol Lasalle. Daniela Macio. Santiago Mándola. Macarena Maza. Eliana Elizabeth Pelufo. Luciana Belén Perea. Agustina Jazmín Saade. María Luz Simeone. Esteban Jorge Estuqui. Rodrigo Tequerina Carlos Prese. Y el primer promedio de la carrera de marketing con un promedio de 8.43. El primer promedio es para Rodrigo Tejerina Carlos Prese. Felicidades para todos mis queridos colegas. Doctor Licenciado Mauricio Mirata. Reciben su título de técnico superior en relaciones públicas e institucionales. Aguil de Paz, Pedro Antonio. Benar, Rocío María. Brizuela Parodi, María Victoria Ailén. Cabaña, Micaela Vigail. Guerrero Rodríguez Jiménez. Y Jolz, Sandra Mariela. Además, como primer promedio, con un promedio general de 8.44, felicito a Rocío María Benar. Felicitaciones a todos los egresados y egresadas de la Tecnicatura Superior en Relaciones Públicas e Institucionales. Novena promoción de Técnico Superior en Logística. Presenta su director, profesor Juan Serra. Son egresados de la carrera de Técnico Superior en Logística. Abelio Emanuel. Abelio Emanuel. Basáez Gastón Enrique. Borrego Matías Nicolás. Canelo Enrique. Cadevila Pablo. Correa Gastón. Echenique Martín. González Pablo Andrés. Grigérano Joaquín Santiago. Levó Marco Javier. Liendo Agustina Micaela. Lorenzo Agustín. Martínez Mauricio. Mendieta Gonzalo. Molina Lucas Ezequiel. Pérez Facundo. Pizón y Daniel Alejandro. Reineri Gastón Leandro. Zapovnikov Camila. Ibera Romero Tal. El primer promedio de la carrera, con un promedio de 8.56, es para Camila Zapovnikov. Felicitaciones a todos los colegas técnicos superiores en Logística. Técnico superior en gestión contable y financiera. Presenta su directora, contadora, Mónica Franzone. Hola, chico. Recibe el título de técnico superior en gestión contable y financiera, Valgorri Verónica, Benítez Edwin, Flores Yamira, Calcetti Gabriel, Minetti Lucas, Sánchez César Leonardo y Espinazzi Andrea. También reciben el título de administración contable y financiera, Fuente Lucía y Salguchi Ebenin. El primer promedio para el administrador de contable y financiera es para Fuente María Lucía, con un promedio de 9.03. Felicitaciones y nos veremos pronto. Vigésima primera promoción de administrador de recursos humanos. Presenta su directora, licenciada Agustina Terreira. Buenos días, reciben su título de administrador de recursos humanos, Alonso Blanes, Antonella Agustina, Altamirano, Adrián Ladío, Álvarez, María Laura, Álvarez, María Lourdes, Alviso, Juan Jeremia, Bermúdez, María Eugenia, Bertolino Sergio, Piasuti, Daniela Elinster, Pidón de Virgillones, Paloma, Pricio, Agustina, Caparato, María Valentina, Chico, Valentina, Coda, Agustina, Coluccini, Antonella, Córdoba, Heriberto Daniel, Dalmazo, María de los Ángeles, Díaz, Natalia Noemí, Espurra Gallosa, Cindy, Fernández Ignacio, Ferreira, Juan Pablo, Gabriel Candela, Jiménez, Victoria, Gómez, Sofía Agustina, González Ramallo, Flavio Emanuel, Lascano, Rocío Lourdes, Lallum, Jael, Lungo, Sofía, Macalelo, Melanie Giselle, Medrano, Melanie Alejandra, Morandini Paula, Moreno, Lourdes Cubieta, Moya, Edgar Alejandro, Navarro Ferrari, Sofía, Olmeno Gómez, Indira, Fabiato Antonella, Perea Ojea, Paula Soledad, Pérez Keni, Candela, Pereira Brenda, Ríos Ochoa, Victoria, Sánchez Esluchni, Damian Andrés, Soria Martina, Estampanone, Vanessa Victoria, Ticera Castañé, Camila, Toledini, Romina Emiliana, Truco, Karen Soledad, Varela, Paula Andrea y Vijarra, María de Lourdes. Primer promedio. Con ocho noventa, dos egresadas comparten el primer promedio de la carrera, Bricio Agustina y Gabriel Canguino. Felicitaciones. Además, son egresados y egresadas de la carrera Administrador de Empresas de Recursos Humanos, Aramburu Lenarduzzi, Yamila Lisset, Felicia Federico Santiago y Pereira Georgina Belén. Con nueve veintitrés es el primer promedio de la carrera de Administrador de Empresas de Recursos Humanos y de toda la Colación 2020, Turno Mañana, Felicia Federico Santiago. Felicitaciones a todos los egresados y egresadas de la carrera. Felicitaciones a todos los egresados y egresadas de la Colación 2020, Turno Mañana, del Colegio Universitario 10, Siglo XXI. Como parte de esta distinción al desempeño académico y para premiar el esfuerzo, el Colegio Universitario 10 otorga becas al mérito académico para estimular la continuidad de estudios de educación superior. Mediante resolución rectoral, otorga a los egresados y egresadas primer promedio de la carrera de tres años, una beca del 50% para iniciar el cursado de cualquier carrera o curso de capacitación continua en la institución durante el transcurso del año 2021. Además, la Universidad de Congreso, mediante resolución número 125 barra 20, determina que al primer promedio de la carrera de cuatro años de recursos humanos se le otorga el 100% de beneficios arancelarios y a los primeros promedios de las tecnicaturas de marketing y de recursos humanos se le otorga el 50% para continuar sus estudios de licenciatura de su ámbito profesional en el ciclo académico 2021. Ahora dirigirá las palabras de clausura de esta celebración la señora directora académica del Colegio Universitario 10, profesora María Fernanda Zin. Autoridades presentes, señoras y señores, queridos egresados. Como desde hace ya 36 años, hoy nos vemos, nos hemos reunido en este acto de colación de grados, con el objeto de darles un homenaje y un cierre formal a la trayectoria formativa de cada uno de los egresados de este último año en el Colegio Universitario 10. El haber llegado hasta aquí ha demostrado su valor para sobrellevar las dificultades y postergaciones que seguramente atravesaron, pudiendo alcanzar su objetivo, que es la culminación de la carrera y la obtención de su título profesional. Pero además del esfuerzo personal, ha sido invalorable el acompañamiento y contención de todos aquellos familiares y afectos que los apoyaron durante estos años. Por eso, quiero compartir y compartimos con ellos el reconocimiento, alegría y orgullo por cada uno de ustedes. A diferencia de las anteriores, este acto y todos los que participamos en él, estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia, enmarcado en un año muy particular, un año que puso en jaque todas las más pretenciosas predicciones, ya que el mundo, tal como lo conocíamos, pareció detenerse y modificarse desde sus raíces más profundas en marzo del 2020. En poco tiempo, todo lo que parecía normal, diario y cotidiano, pasó a estar prohibido y tuvimos que reinventarnos. Tuvimos que reinventar la manera de vender y de comprar, de divertirnos y de comunicarnos, de enseñar y de aprender. Desaparecieron las reuniones, los abrazos, las clases presenciales y pronto las videollamadas nos dieron la posibilidad de compartir el mismo tiempo, de mirarnos y de encontrarnos. Tuvimos que redefinir la forma de presentar nuestro tan esperado trabajo final, para el cual nos estábamos preparando casi desde el primer año de la carrera. Y hoy, después de que las reglas de juego se habían definido y en esta colación, casi el 80% de los egresados presentó su trabajo final con el protocolo de la virtualidad. También tuvimos que reinventar nuestra actividad profesional y laboral, cada uno desde su puesto de trabajo, proponiendo y aceptando los retos para crear nuevas prácticas que nos condujeran a obtener los resultados y las metas deseadas. Hoy, a cada uno de ustedes, queridos egresados, se les abre un camino a recorrer en un mundo complejo y en constante transformación. Ser parte de esta transformación implica estar dispuestos al aprendizaje continuo, la posibilidad de repensar el propio trabajo, ser creativos, integrarse con otros para trabajar en equipo, pero sobre todo hay que sumar hoy la capacidad para gestionar la complejidad de la incertidumbre. Según Rumi, maestro persa del siglo XIII, el miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Cuando lo aceptamos, la incertidumbre, el miedo se convierte en una aventura. Por eso, no tengan miedo, desafíen lo establecido, sean agentes de cambio constante en el entorno en que habitan, sean productivos, proactivos y responsables, para así tomar siempre las mejores oportunidades. Sean exigentes con ustedes mismos y con los demás. Produzcan la excelencia en su profesión y su trabajo y en sus vidas. Sostengan siempre el deseo de seguir estudiando y perfeccionándose. Comprometanse con la sociedad y el bien común, ya que esta será la regla que me dirá, cuando pasen los años, su verdadero valor. Conéctense plenamente con su vida, sientan sus sueños y síganlos. Solo así serán personas felices y, por lo tanto, exitosas y completas. Hoy son profesionales egresados del Colegio Universitario IES y estamos convencidos de que su capacitación y su compromiso los hace protagonistas de este presente, pero por sobre todas las cosas, generadores de un mejor futuro. Un futuro sustentado en valores de paz, solidaridad, honestidad y justicia. Un futuro que necesitamos para crear un mejor porvenir. Sepan que las puertas del IES siempre permanecerán abiertas para poder seguir acompañándoles en estos nuevos desafíos. Muchas gracias y hasta pronto. De esta manera, damos por concluido el acto de colación 2020. Queridos egresados, felicitaciones. Gracias por ser parte de nuestra historia. Acto de colación IES 2020. A todos por su participación. Muchas gracias. Gracias. Acto de colación IES 2020. Acto de colación IES 2020. Acto de colación IES 2020.